¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Delincuentes que se dedican a robar piezas de vehículos por encargo, se le olvidan los avances de la tecnología. Santo Domingo, delincuentes que se dedican a robar piezas de vehículos por encargo, se le olvidan los avances de la tecnología y la gran cantidad de cámaras privadas como del 911 instalada en el país. Estos antisociales buscan vehículos específicos para robarles ya que son un cargo que le hacen con anticipación. Los ladrones de piezas de vehículos actúan en su fechoría como si nadie lo estuviera observando, sin ponerse a pensar que la grabación de una cámara en la actualidad es mil veces más efectiva que el ojo humano. Los modernos software y las interconexiones que existen entre el 911, la Policía Nacional, la Junta Central Electoral y las telefónicas del país, permiten que cualquier persona quede descubierto en el acto, dando con su identidad de inmediato, con su número de cédula, dirección y hasta su teléfono en algunos de los casos. Por lo que no entendemos por qué estos antisociales anormales y cabezas huecas se empeñan en seguir con esa práctica. En este video, colgado por Somos Pueblo Media, en su cuenta de Twitter se observa como este malhechor desmonta los retrovisores de un vehículo en el robo más reciente perpetrado a las 3.30 de la madrugada de este sábado en un lugar de la ciudad. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.